fulano no se pone un pantalón como yo me lo pongo, gloria a Dios, aleluya y no es que estoy hablando o estoy en contra de la vestimenta sino que la vestimenta es un complemento de la santidad hay muchas personas que no tienen el discernimiento de lo que hablan, de lo que dicen y están en cualquier plataforma, en cualquier red hablando lo que no se tiene que hablar porque el hombre de Dios tiene que cuidar su lengua el hombre de Dios tiene que cuidar su boca el hombre que porta a Dios donde quiera que pisa, varón tiene que reflejar a Cristo en su vida, gloria a Dios cuando un hombre de Dios sale a hablar algo que Dios no lo mandó eso perjudica a la iglesia, perjudica al pastor, a la pastora y a los miembros que están ahí por un hombre a veces, varón, por un hombre que haga algo incorrecto Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del eterno te cubra a ti y a tu familia hoy, mañana y siempre este fue el día que hizo el Señor, por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él soy tu hermano pastor Pedro Julio Félix, ya tú conoces aquí en esta casa, Excelencia Cristiana Televisión de donde siempre hemos dicho que brotan tres cosas, ya tú la conoces vida, vida y vida estamos aquí bajo esta atmósfera y hay una atmósfera de gloria aquí entendemos que hay una bendición poderosa especial que va a tocar tu casa va a tocar tu vida, pero para eso para tú disfrutar de esa bendición tienes que sentarte, tienes que acomodarte porque hay una bendición poderosa que va a salir de aquí, de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión tu casa, alabado sea el Señor yo sé que tú eres miembro de esta casa alabado sea el Señor y de aquí, de esta casa, va a salir una bendición que va a impactar tu vida, va a impactar tu casa va a impactar el entorno porque hay una unción poderosa hay una palabra de bendición para ti que va a fluir, no a través de mí sino a través de un hombre de Dios muchacho que Dios está usando que trae una trayectoria muy poderosa muchacho que ha tenido experiencia en el mundo espiritual muchacho que Dios está levantando para estos últimos tiempos gloria al nombre del Señor yo voy a dejar que Él se esté presando Él está dando su nombre para que tú vayas conociendo que aquí, en esta casa siempre hay personas que Dios trae trae, trae, trae gente nueva para bendecir tu vida Él va a estar dando su nombre a esta mala audiencia Muy buenos días mi nombre es Starling Manuel venimos desde Venerito una ciudad que queda después de la Romana gloria a Dios allí estamos adorando y glorificando el nombre de Jesús nuestro pastor Rafael Peli junto a su esposa Rosario de Medina gloria a Dios queremos bendecir la vida de cada persona que va a ser partícipe de este momento que va a escuchar cada palabra que va a salir de esta plataforma en este día que Dios guarde a cada persona que sigue este programa en el nombre poderoso de Jesús y que la paz del Eterno sea con cada uno de nosotros en este día gloria al Señor ya te escuchaste el nombre de este ministro del Señor así que acomódate dale like a lo que tú escuches aquí enséñaselo a 100 o 200 personas para que esa persona también puedan ser edificadas si no te has suscrito este es el momento de suscribirte a esta tu plataforma se le dice cristiana televisión ministro hay una pregunta para usted gloria a Dios gloria al nombre del Señor sabemos que la trayectoria tuya es una trayectoria y me gozo y le dije a David que sentía que tú estabas entrando en una dimensión más se le daba se lo decía esta mañana porque las cosas se ven y se sienten gloria al nombre se ven y se sienten las cosas espirituales se sienten se sienten cuando una gente de Dios untado de Dios embarrado de la unción del Espíritu Santo se te acerca se siente cuando te pasa por el lado porque la unción es como un perfume derramado por eso dice la Biblia que cuando la mujer derramó el perfume de Jesús que Simón se quedó perplejo dice que que toda la casa se llenó del perfume del olor o sea que la unción es un olor que impacta que atrae que llena y que motiva a la gente a decir que es lo que está pasando se siente algo si y hemos entendido de que la gloria del Señor te está embarrando de Dios te está untando de Dios y hay una pregunta muy especial para aquí para ti como tú ves el mundo espiritual está haciendo la iglesia atacada el creyente está recibiendo más impacte más batalla que nunca como tú ves más o menos el fluir de la iglesia ahora mismo tú crees que que la iglesia está siendo más bombardeada por el sistema está más acomodada la iglesia como como tú evalúa la iglesia en este tiempo en realidad quiero decirle que muchas veces nosotros decimos que la iglesia está siendo bombardeada por el enemigo gloria a Dios pero yo entiendo en mi percepción yo entiendo que nos hemos deviado del propósito gloria a Dios deviado del propósito de lo que en realidad el Señor quiere que nosotros hagamos y cuando nosotros nos deviamos del propósito inmediatamente comenzamos a recibir supuestamente guerra gloria a Dios hermano todo el que toma una trayectoria un camino que no es el correcto usted no sabe por donde se está guiando usted no sabe por donde está caminando por lo tanto usted va a sentir que en ese camino hay tropiezo porque no es el camino que usted está acostumbrado a caminar gloria a Dios aleluya nosotros tenemos que enfocarnos en el Cristo de la gloria él dice poner los ojos en mí en Jesús el autor y consumador de la fe el blanco soberano por eso yo tengo una palabra específica varón que yo siempre digo que ninguno que poniendo la mano en el arado y es bíblica mire hacia atrás porque no hay retroceso no hay otra cosa donde nosotros podamos enfocarnos que no sea Cristo Jesús por tanto varón yo entiendo que la iglesia lo que tiene que enfocarse en lo que en realidad el Señor la ha llamado en el propósito que Jesús quiere que nosotros andemos nosotros no podemos deviarnos nosotros no podemos matarnos entre nosotros mismos nosotros somos hermanos en Cristo y Él nos llama a la unidad en el Espíritu la unidad en el Espíritu es algo que el mundo de la tiniebla no soporta porque cuando hay una unidad en el Espíritu los demonios los principados oh mi alma ay santo Dios los principados la potestad de los gobernadores de las regiones celestes no soportan ver a una iglesia unida es una bomba de tiempo varón cuando un creyente decide unirse con un hermano con una hermana wow y yo entiendo varón que nosotros debemos de enfocarnos yo decía ministro y siguiendo lo corriente de lo que tú estás diciendo esa misma línea yo decía ahora hablaba con alguien fuera de cámara ahorita estaba había alguien que estaba tocando un tema sobre 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 la santidad y la Biblia habla claro sobre lo que es la santidad la santidad no es más que apartarse del pecado y del mal no es otra cosa no hay que buscar la quinta pata al gato la santidad es apartarse del mal y seguir la senda antiguo la senda de la palabra de Dios que te va a decir a ti como que tú tienes que andar cuando te conviertes y cuando tocaba ese tema de la santidad que no era yo que lo tocaba era él él hablaba cuando hablaba de la santidad la gente habla cuando habla se refiere a la santidad quiere hablar de la camisa el pantalón y una o dos o tres cositas más y yo decía ahorita fuera de cámara que la iglesia está entrando varón la iglesia está entrando la iglesia está entrando en una atmósfera de que tiene que poner los pies sobre la tierra hay muchos problemas hay mucha guerra espiritual anoche estaba yo en el altar orando y mientras estaba en el altar orando yo sentía que había como como que iba a llegar alguien como que iba a llegar alguien a la iglesia alguien como muy como una persona como extraña sentía eso orando de un momento a otro aparece una una joven de nacionalidad que no se entiende lo que habla buscando supuestamente a una gente yo le dije las dos o tres cosas y salió rápido de ahí entonces la iglesia está enfrentando demasiado guerra y un punto muy importante que tú tocaste gloria a dios y es que yo no me explico como la gente de la torre de babel que sin conocimiento de dios esa gente dijeron nosotros nos vamos a unir nosotros nos vamos a unir y la biblia está llena de ejemplos de ejemplos que nos habla a nosotros del poder de la unidad gloria a dios y habla de la gente de la torre de babel que el que estaba pasando un ladrillo era un ladrillo entonces yo no puedo estar pensando pensando en que tu santidad que tu santidad yo tengo que pensar en que yo tengo bueno si yo entiendo que hay algo que tú tienes que arreglar yo tengo que orar por ti y meterme en oración por ti y en ayuno por ti ahora como amigo como hermano si yo debo llamarte un día mira fulano debe de arreglar esta parte tú sabes que así así la biblia dice esto y esto con amor y con espíritu de mansedumbre para que tú seas restaurado entonces lo que tú yo creo que la iglesia tiene que entrar a lo que tú estás diciendo que tú estás satiando algo demasiado poderoso entonces tú lo que estás diciendo es que la iglesia se está desenfocando uno o dos tres factores que tú ves más o menos el desenfoque de la iglesia más o menos ¿cuáles tú ves tú percibes como que la iglesia se está descuidando descuidando gloria a dios mire algo que yo puedo ver en la iglesia en este último tiempo gloria a dios usted me hizo la visita aquí a este programa gloria a dios yo no puedo como hombre de dios como hombre de dios yo no puedo coger esta plataforma para hablar de otra cosa que no sea de dios gloria yo no puedo coger esta plataforma para matar a un hermano gloria a dios aleluya gloria usted acaba de decir que si usted debe de aconsejar a un hermano santo usted lo llama hay personas que tienen el contacto de una persona y no son dignos de llamar a esa persona ya vía telefónica como sea o una reunión y decirle hermanito está pasando esto lo que tú estás haciendo no está bien wow varón la iglesia se está desenfocando primer punto que la iglesia está cogiendo las redes wow para matarse con el hermano Dios mío y las redes es para traer una palabra de vida a un oyente que necesita escuchar la voz de dios a través de un hombre que porta a jesús wow gloria a dios gloria a dios otra cosa varón la iglesia tiene mucha indiferencia 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 wow la iglesia no acepta ahora mismo muchas cosas que fulano quizás no se pone un saco como yo me lo pongo dios mío fulano no se pone un pantalón como yo me lo pongo gloria a dios aleluya y no es que estoy hablando o estoy en contra de la vestimenta si sino que la vestimenta es un complemento de la santidad un complemento pero nosotros no podemos pensar que porque nosotros tengamos una ropa más ancha o más grande que otro nosotros somos más santos que otro wow gloria a dios aleluya porque cuando jesús estaba explicando que era la santidad jesús nunca se focó tanto en la ropa y quizás muchos dirán mira este está hablando de la ropa no yo siempre he dicho que el hombre y la mujer de dios y todo el que me conoce lo sabe tiene que vestir con pudor y modestia santo varón y el otro punto que es un punto específico dios mío específico que la iglesia está pasando en estos últimos tiempos es que la iglesia no tiene el discernimiento espiritual Dios del cielo la iglesia ahora mismo varón está desenfocada desenfocada la iglesia está mirando apariencia wow la iglesia está mirando lo que no es gloria a dios aleluya y hay hombres y mujeres de dios que tienen un corazón limpio un corazón puro un corazón bueno que usted no lo ve están escondidos porque a esta persona no se le tome en cuenta lo que porta de dios wow hay muchas personas que no tienen el discernimiento de lo que habla de lo que dice y están en cualquier plataforma en cualquier red hablando lo que no se tiene que hablar porque el hombre de dios tiene que cuidar su lengua tiene que cuidarse el hombre de dios tiene que cuidar su boca el hombre que porta de dios donde quiera que pisa varón dios mío tiene que reflejar a cristo en su vida gloria a dios yo siento a dios fuerte aquí gloria mi alma te alaba no podemos estar adivinando en estos últimos tiempos adivinando no podemos estar haciendo cosas fuera de la voluntad de dios nosotros tenemos que tener un manejo gloria a dios aleluya aleluya yo estoy aquí hoy con usted varón y estoy en santo domingo y yo vivo en venerito y esta mañana temprano yo llame a mi pastor para que mi pastor sepa donde yo estoy donde tú estás hay personas haciendo cosas de su cuenta hay personas hablando de su cuenta gloria a dios aleluya gloria al señor que ni siquiera sus pastores saben donde ellos están donde están gloria a dios haciendo daño dios mío y usted sabe lo que pasa varón le perjudica a la iglesia cuando un hombre de dios sale a hablar algo que dios no lo mandó eso perjudica a la iglesia perjudica al pastor a la pastora y a los miembros que están ahí wow por un hombre a veces varón por un hombre que haga algo incorrecto no discriminan a todos ese desenfoque entonces varón la iglesia tiene que traer que traer el verdadero evangelio en estos momentos wow hay escasez hay hambre de dios hay hambre de palabra del cielo gloria a dios aleluya yo no puedo creer que de tantos libros que tiene la biblia y de tantas palabras que hay en ese libro sagrado varón nosotros no tengamos de que hablar pero ministro mire mire que pasa cuando jesús va cuando jesús va a la mata de higuera amén a jesús no le sorprende a jesús no le sorprendió por las hojas porque hojas habían de más gloria a dios jesús se sorprende que hay una mata de higuera que tiene que tener fruto donde están los frutos aleluya entonces yo que entiendo que no es que tú hablemos de santidad es que tú des fruto a jesús no le interesa no le impresiona que tú hables de una santidad donde él no ve fruto entonces mira que pasa nosotros estamos hablando y fue dios que te trajo a ti aquí porque tú no estabas en estos planes tú no estabas en estos planes nosotros estamos hablando delante de una audiencia que hay gente ahí que hoy hoy no es mañana es hoy dios lo va a levantar y dios lo va a restaurar gente que tienen espíritus de depresión ahí gente que están que están siendo atacadas de demonios con demonios de alta jerarquía gente que tienen días que no oran que están bloqueados hay espíritus de bloqueo que han sido enviados a mujeres a hombres de dios ahí que están ahí sentados que están en su casa que están peleando una guerra con la familia una guerra en el hogar una guerra en la iglesia una guerra en el matrimonio gloria al nombre del señor que dios lo va a restaurar hoy el espíritu de dios te va a impactar y te va a restaurar hoy nosotros no podemos venir aquí a hacer cuentos el nombre de jesús y a hacer cuentos en estos días me llama una hermana una hermana que le dije a esa hermana hermana no consulte tanto profeta aleluya usted tiene el profeta más grande hay que la palabra de dios gloria a dios cuando tú quieres saber algo habla con dios tírate de rodillas que él te va a decir dios habla el dios que nosotros tenemos habla camina oye y ve y se mueve aquí mismo está dios ahora mismo 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 yo estoy mirando aleluya salen de dios rabati amazanda mi alma adora la gloria de dios estoy mirando tres cosas ahora mismo hermano por eso hay que hablar de dios estoy mirando tres cosas estoy mirando una carta que le entregan a una mujer que está esperando una carta de invitación que hacía mucha que había mucha guerra estoy mirando a alguien empaquetando unos bultos porque llegó el tiempo de tu salir llegó el tiempo de tu viajar gloria a dios además de eso el espíritu de dios gloria mi alma bendice la gloria del espíritu santo el espíritu santo me muestra un hogar donde los niños la esposa se nota una armonía en el hogar porque dios va a restaurar tu casa dios va a restaurar tu matrimonio dios va a restaurar tu vida entonces estos no son estos no son eventos ministro para uno estar hablando de gente de gente y está hablando cosas que no tienen que no que no que no edifican en nada excelencia cristiana televisión dios la levantó para restaurar para sanar para salvar para dar vida vida y vida para eso dios levantó esta plataforma y nosotros no podemos venir aquí hacerte cuento a ti que hay cogido esta casa para bendición de tu vida gloria donde la iglesia está siendo atacada que usted está diciendo algo demasiado importante sigue fluyendo que esto está demasiado poderoso gloria a Dios usted acaba de decir cerca de la sielva que usted le dice que no consulte tanto profeta gloria a Dios que no consulte tanto profeta gloria a Dios hoy en día varón a veces creemos que en la multitud o en las cantidades es que está Dios gloria a Dios aleluya hay personas que si 20 dijeron que sí y uno dijo que no ellos se van en contra del que dijo que no gloria a Dios aleluya usted conoce la historia de Micaía aleluya gloria dice que el rey acá se paró delante de todo su profeta o ellos se pararon delante de acá porque ellos tenían que pelear por un territorio que los sirios habían tomado pero le pertenecía a ellos gloria a Dios aleluya gloria a Dios entonces este hombre dice pero Ramón de Galaz no pertenece Dios mío Ramón de Galaz no pertenece muy fuerte y hace mucho que nosotros estamos sentados nosotros tenemos que pelear por esa tierra porque eso es nuestro gloria a Dios y dice que él consulta a todos sus profetas y usted sabe algo varón que todos anunciaban a una sola voz de que el rey subiera a Ramón de Galaz que el señor le iba a entregar la victoria Dios mío gloria a Dios aleluya por eso yo digo que hay hombres de Dios varón que no están en las redes gloria a Dios aleluya hay hombres de Dios que están en el secreto varón y que nadie lo sabe hay hombres de Dios que portan una gloria de parte de Dios varón y nadie lo toma en cuenta gloria a Dios aleluya dice que este muchacho estaba trancado en un lugar solo Dios mío pero un hombre lleno de Dios como el rey Josafat santo se da cuenta de que esos profetas no estaban hablando de parte de Dios aleluya porque dice que el rey Josafat dijo acaso no hay profeta de Jehová quien consultemos Dios de gloria aleluya yo siento a Dios fuerte claro se siente a Dios y dice que el rey acá le dice al rey Josafat hay uno llamado Micaía hijo de Inma y Dios va a seguir permitiendo eso ministro claro que si varón para que la gente mire para arriba varón claro que si porque la gente quiere depender del profeta y no quiere depender de quien levantó al profeta que dio varón y dice dice que aquel rey dice que el rey acá le dice a Josafat hay uno llamado Micaía pero hay un problemita ¿cuál es el problema? el problema que tenía acá era que él decía que Micaía no le profetizaba algo bueno no le profetizaba bien porque hablaba la verdad porque hablaba la verdad gloria a Dios aleluya entonces dice que el rey Josafat le dice no hable el rey así de esta manera gloria a Dios ese hombre se estaba dejando usar de Dios Dios mío ese hombre estaba conociendo que en realidad habían muchos hombres de frente a ellos que no estaban hablando de parte de Dios hubo una vez una argentina que me llamó me llamó como tres veces y las tres veces me decían que le diera una palabra gloria a Dios que le diera una palabra y que le diera una palabra yo le dije la primera vez no tengo palabra ahora amén que Cristo viene la segunda me llama y me dice me dice que le diera una palabra le digo la única palabra que tengo es que hay que serle fiel a Dios gloria a Dios después volvió pasó un tiempecito volví y me llamó que le dio una palabra digo Dios lo que quiere es que tú te arrepientas y que yo me arrepienta santo mas nunca me llamó aleluya mas nunca me llamó varón quizás estaba esperando que usted le profetizara un carro quizás estaba esperando que usted le profetizara una casa gloria a Dios aleluya mas nunca me llamó después yo le puse un mensaje mas nunca me llamó no varón no era lo que ella quería escuchar entonces tú estás diciendo algo muy fuerte es que la gente Dios ha abierto estos medios para que la gente para Dios bendecir al mundo amén y claro de todas maneras el mundo está siendo bendecido pero hay mucha gente que no está haciendo instrumento para bendecir al mundo porque el sistema lo está arropando amén eso es así entiende para decir lo que Dios nos mandó a decir y hay de aquel que dice lo que Dios nos mandó a decir problema varón entonces tú estás desatando algo demasiado fuerte problema varón el hombre de Dios varón mire el hombre de Dios tiene que saber tiene que saber por donde va a caminar tiene que saber como conducirse yo le voy a hacer una pregunta como cuantas veces a usted le han profetizado cosas gloria a Dios varón a mi me han profetizado y cuantas usted ha visto me han profetizado tantas varón mire que yo no la puedo contar como va a ser yo no la puedo contar varón es que lo que no es no es que la profecía no se cumple se cumple varón lo que pasa es que cuando no es de parte de Dios hay problemas como cuantas veces varón le estoy diciendo que la cuenta yo la perdí varón la perdí a la cuenta varón porque ahora mismo varón mire hay mucho profeta ay gloria a Dios varón hay mucho profeta varón wow que a cada rato están viendo varón viendo varón mire de un momento a otro que yo vi en ti que yo vi esto en ti gloria a Dios wow aleluya gloria a Dios un solo profeta no se si es profeta pero yo en realidad en mi percepción digo que ese hombre era de Dios y ese hombre fue a predicar allá a mi iglesia y ese hombre me dijo Gedeón así te dice Jehová Gedeón y me dijo no porque busca muchas confirmaciones wow sino porque en medio de la destrucción y en medio de los problemas que están pasando a tu alrededor tú te levantas a buscar una solución Dios mío wow varón y yo dije yo me acuerdo que yo estaba en Higüey visitando una tía que llegó de los Estados Unidos y yo en esos días yo tenía problemas pero nunca varón me tiré a llorarle al enemigo nunca me tiré a gritarle al enemigo gloria a Dios yo grito delante de un solo que es el Rey de Rey y Señor de Señor amén sí varón mira allá han llegado hay gente a predicar mucha gente a predicar allá y hace años allá nosotros no tenemos piano ni tenemos batería todavía y tú sabes la gente que ha dicho varón yo veo una batería ahí viene viene este mismo mes este mismo año está ahí mire yo veo el piano yo veo todo esto yo digo pero es ahora pero es ya entonces entonces ¿dónde está? yo lo veo si yo tuviera vehículo o sea a mí se me ha profetizado para yo tener más de una rencal una o dos rencal veo jipeta roja veo gris veo negra veo una blanca de todos colores en el ámbito de los profetas y todavía usted está con su motorcito ¿cómo es posible que una la ve roja un profeta de Dios la ve blanca otro profeta la ve azul otro profeta ve que es una camioneta de doble cabina otro ve que es una guagua y entonces ¿cuántos profetas son? entonces yo creo que tenemos la palabra profética más segura y es la palabra de Dios tú dijiste algo al principio yo quiero que tú aclare un poquito eso sobre el desenfoque de la iglesia ¿qué tú crees? ¿qué tú le recomiendas a la iglesia ahora para este tiempo? sobre el enfoque sobre el desenfoque que tiene gloria a Dios aleluya yo le aconsejo a la iglesia gloria a Dios quiero que cada persona que esté escuchando este mensaje esta entrevista ponga mucha atención gloria a Dios aleluya cuando la palabra nos habla de que volvamos a los caminos que nos paremos en los caminos y preguntemos por la senda antigua ¿cuál? muchas personas creen que la senda antigua es ropa que la senda antigua usted se va a conducir como se conducían muchos profetas no la senda antigua es el mensaje que siempre Dios quiso para un hombre y una mujer Dios mío nosotros debemos pararnos en los caminos nosotros debemos subir al Sinaí nosotros debemos subir a los montes nosotros tenemos que tirarnos a los pisos y buscar a Dios como nunca en estos últimos tiempos gloria a Dios porque el diablo se ha levantado de una manera muy astuta para deviar el hombre y la mujer de Dios santo gloria a Dios parémonos en los caminos y preguntemos ¿a quién nosotros le vamos a preguntar? nosotros le vamos a preguntar al Rey de Rey y Señor de Señores nosotros le vamos a consultar a Jesús y vamos a decirle maestro ¿qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿qué es lo que tú quieres que nosotros digamos? Dios mío porque nosotros dependemos de Jesús nosotros dependemos de Jesús varón varón miren en una ocasión que me impacta mucho esa historia la palabra nos relata que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto ya Moisés estaba muerto ya Moisés no estaba se le entrega al pueblo a Josué Josué es quien va a entrar a Jerico se le da todos los mandatos a Josué de todo lo que tenía que hacer gloria a Dios aleluya le dijeron a Josué todo lo que tenía que hacer para que Jerico para que los muros de Jerico fueran derribados wow y ese hombre caminó bajo esa palabra bajo lo que se le dijo bajo lo que se le dijo varón ese hombre caminó conforme a lo que Dios quería que se hiciera wow por eso los muros de Jerico tuvieron que caer santo y eran unos muros que a los ojos de los hombres eran imposibles que cayeran al suelo si pero el príncipe gloria a Dios aleluya el príncipe del ejército de Israel wow el príncipe del ejército de los cielos santo fue quien se le presentó a ese hombre wow gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo mi alma bendice su nombre y dice que Josué pudo conquistar o pudo destruir aquel lugar santo pero había un mandato varón y era que no se podía poner la mano wow sobre nada de lo que había en aquel lugar sobre nada inmundo no se podía tocar nada del anatema del anatema del botín nada podían tomar gloria a Dios aleluya wow porque entonces ellos se iban a hacer malditos igual que que lo de Jericó gloria a Dios aleluya muy profundo y algo que me impacta que después de haber pasado todo eso que es el punto donde quiero llegar dice que había una ciudad llamada Haiz que era la que quedaba próximo era la que continuaba gloria a Dios Israel se iba a enfrentar a esa ciudad wow pero la ciudad era pequeña varón y algo que me impacta que dice que Josué se confió se confió se confió porque dijo si nosotros destruimos a Jericó gloria a Dios quiero decirte hombre y mujer de Dios nunca te confíes wow gloria a Dios espera la voz de Dios espera que el Cristo de la gloria te hable y te diga lo que tú tienes que hacer gloria mi alma te alaba Dios aleluya nunca te desespere gloria a Dios aleluya santo porque aquel hombre llamado Josué había destruido a Jericó y él entendía que Jericó era una ciudad o una nación más grande que Haiz santo gloria y por tanto él entendía que que era algo sencillo que era algo sencillo que él iba a enfrentar que si él destruyó a Jericó ajá y era en unos cuantos minutos él iba a acabar con el pueblo de Haiz sí pero si Josué había consultado mi alma bendice al que vive por los siglos de los siglos gloria a Dios si Josué había consultado a Jehová no iba a pasar lo que pasó guay gloria a Dios porque ellos perdieron un soldado perdieron un hombre de valor por un hombre que tomó del anatema santo gloria a Dios aleluya para que usted continúe que dice ahí mismo cuidado si nosotros estamos perdiendo guerreros en este reino aleluya por el desenfoque que hay en muchos amén gloria a Dios sí por el desenfoque que hay en muchos se puede dar ese caso amén de que muchos valientes que están cayendo sea producto de gente que no tiene que estar envuelto en lo que están en lo que están envueltos que se han desenfocado que fue la misma palabra que usted ha dicho ese Josué siendo un hombre de Dios se desenfocó se desenfocó se confió y hoy en día podemos verlo varón esa situación puede continuar santo porque muchas veces un pastor de una iglesia sale a la calle a dar una campaña pero hay tres miembros wow mi alma las va a Dios que están siendo partícipes del anatema sí se están corrompiendo en el mundo y cuando tú sales a una campaña por causa de ese hombro o de esa mujer que anda por el mundo contaminándose gloria a Dios aleluya quizá el pleito no suceda igual quizá la victoria que en ese momento usted iba a obtener y alma y alma te adora Dios usted no la recibe por causa de un hombre y una mujer que tomaron del anatema Dios mío usted sabe cuántos hombres varón se perdieron por causa de un hombre que desobedeció la ley de Dios sí aleluya gloria a Dios gloria al Señor mire y le damos gracia al Cristo de la gloria que estamos en el tiempo de la gracia sí varón porque hay muchas personas que están tomando del anatema en este tiempo wow y siguen andando sigue presentándose delante de una congregación delante de una multitud como un hombre de Dios santo gloria al Señor pero aquel hombre llamado Namá no pudo no pudo enconderse pero ministro y cómo es posible cómo es posible recuérdese que dice la Biblia que Jesús dice que en una ocasión arretaron a Jesús y cuando lo arretaron que 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 se armó el corredero dice que había uno que seguía a Jesús cubierto con una sábana amén y dice que le dieron dos juguetazos y cuando le dieron los juguetazos soltó la sábana y sacó pie gloria a Dios pero dice que seguía a Jesús pero era era arropado con una sábana amén yo creo que en el evangelio no se puede andar con sábana claro hace unos días me llamó una hermana me llamó ella ella fue que me explicó ella y yo le creo a ella porque una mujer de Dios amén ella me dijo a mí sobre una persona que habla con ella una mujer de Dios que está que está en la pared está pública una mujer que Dios supuestamente Dios la usa escucha bien amada audiencia escucha bien supuestamente Dios la usa y está en la cruzada adorando y cantando adorando y cantando y la hermana me está diciendo que ella ella se conoce y en una ocasión o sea la hermana la adoradora que canta le pregunta le dice mira yo quiero que tú me lleves en oración y que ore y que ore y que ore por mí escucha bien quiero que la mala audiencia escuche esto amada audiencia escucha esto escucha queremos que tú escuches este chin para que tú veas lo que está pasando en el mundo espiritual para que tú abras los ojos porque el varón está diciendo que muchos están desenfocados y es necesario que te enfoques porque cuando tú dejas de consultar a Dios acontece lo que te voy a explicar ahora escucha bien la mujer la adoradora comienza a pedirle la oración ora por mí ora por mí ora por mí pasan unos días y el esposo de la hermana que está orando por la supuesta adoradora que te voy a decir más o menos quién es para que tú para que tú deduzca más o menos quién puede ser porque hay cosas que hay que decirla lamentablemente esta plataforma no fue creada para criticar pero hay cosas que hay que decirla porque no tienen otro nombre y le dice el esposo a la mujer ¿qué te está pasando a ti? dice ¿por qué? porque la veía rara la mujer se puso vieja en dos o tres días y cuando la mujer se empanta dice ¿qué es lo que es? cuando la mujer parece que se vio en el espejo en dos o tres días parece que la mujer lo que tenía la otra persona se lo chupó la secó la secó ella se encuentra extraña porque el esposo la está mirando como que no era mujer hubo un cambio un cambio de rostro que parecía una anciana a la señora una mujer fuerte una mujer joven escucha bien cuando dice ella ella siente como que el señor le dice te están secando te están secando de un momento a otro a los dos o tres le llama a la hermana la adoradora tú tienes que pedirle perdón a los indios y dice como que yo tengo que pedirle perdón a indios si tú tienes que perdón a los indios tienes que pedirle perdón a los indios de Caonabo y a los indios míos no sé tienes que pedirle perdón a los indios yo no tengo que pedirle perdón a indios yo no tengo compromiso con indios yo tengo compromiso con Jesucristo escucha bien escucha bien a ti que te gusta consultar tanto profeta ¿me entiendes? pídele a Dios discernimiento para que tú conozcas a los hombres las mujeres de Dios y al día que tengas que pedirle una oración tú se la pides pero aquí hay que abrir los ojos dice no tú tienes que pedirle perdón a los indios dice ningún indio y dice que le pida perdón a uno demonio escucha bien dice ella pero ¿y por qué usted me dice eso a mí? si tienes que pedirle perdón a los indios yo no tengo que pedirle perdón a ninguno indio señor reprenda al diablo y a los indios a los indios eso sí que los indios de cada una porque los indios que yo qué y yo digo al hermano no tú tienes que decirme quién es esa persona pero como que no quiere decirme para cosas pero la gente la mujer tú la escuchas cantando por ahí yo vaya iré aleluya entonces y cantando por los escenarios yo vaya iré pero hay un problema porque ¿cuál es indio? ¿cuál es indio que hay que pedirle perdón? que en el cielo no hay indio tú tienes que identificarte ¿me entiendes? tú tienes por eso hay que tener mucho cuidado con esta gente que nada más quiere hablar de un misterio y un misterio una cosa pero no hace énfasis a la palabra no es que el mundo espiritual es real y yo soy estoy seguro porque yo sé lo que es el mundo espiritual porque yo he pasado toda la batalla el mundo espiritual es real aquí se pelea con demonios de alta jerarquía aquí hay espíritu del diablo que si pudieran arrancarte la cabeza te la arrancaran porque aquí hay un pleito día y noche esto es un pleito día y noche por la gloria por la salvación de nuestras almas hay una batalla espiritual interna y cada día más se arrecia aquí no podemos descuidarnos pero varón yo les voy a decir una cosa hay que abrir el ojo hay que abrir los ojos pero ese tipo de gente lo tenemos adorando y hay más hay otra gente escucha bien que se van a destapar otra cosa hay otra cosa por ahí hay otra cosa por ahí que más adelante vamos a desatar eso gloria al señor porque Dios está desmantelando lo que se están tapando varón mi que ahí ya dijo yo voy a hablar lo que dice Jehová no voy a hablar otra cosa lo que dice Jehová te lo dijo yo voy a hablar lo que dice Jehová bueno que no quiera nadie mi palabra que no la acepte pero yo voy a decir nada más lo que Jehová me diga que diga gloria al señor sé que ya nosotros estamos mire esto es demasiado terrible usted tiene que volver aquí gloria a Dios usted está desatando algo demasiado fuerte y esa mala audiencia está ahí frenada escuchando este mensaje porque usted ha traído algo muy fuerte que hay que volver que hay que enfocarse nuevamente es el tema que usted ha traído aquí y que no hemos desenfocado usted ha traído algo muy poderoso que más adelante usted tiene que que volver aquí a traerte el mensaje hemos estado arropado por el tiempo ministro y el que se sienta aquí bajo esta atmósfera de gloria uno quisiera fluir y seguir gloria al señor pero tenemos que tenemos que terminar gloria al señor así que tú tienes que darle like a este asunto ministro no podemos terminar sin que usted haga una oración por esa amada audiencia que está ahí gloria a Dios aleluya gloria al señor vamos a orar por cada persona gracias que está viendo este programa gracias gloria a Dios aleluya gloria padre amado Dios que moras en las alturas en esta mañana te damos gracias espíritu santo de Dios porque sabemos que tú eres el Dios que sana el Dios que liberta el Dios que transforma padre reconocemos que no hay nadie aleluya tú eres el soberano el eterno oh Yahweh Elohim Adonai padre tuya es la gloria por siempre y para siempre te pedimos nazareno de gloria que sea usted tomando el dominio el control gracias que necesita un milagro que necesita una palabra Dios amado en este día padre que tú vengas edificando las casas Dios mío que han sido destruidas que tú vengas fortaleciendo los corazones Dios amado que han sido turbados Dios eterno padre de la gloria en el nombre poderoso de Jesús y yo te pido que cada hombre y cada mujer de Dios que mire te entrevista Dios mío se ha bendecido con el poder de tu palabra Dios amado en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús amén y amén gloria a Dios que Dios le bendiga y que Dios le guarde de una manera especial ministro si alguien quiere en una ocasión una oración suya que número lo podemos contactar gloria a Dios el número de telefónico mío es el 809 727 9880 809 727 9880 el whatsapp está en ese mismo número gloria a Dios gloria al Señor yo te bendiga Dios te guarde ya te he escuchado el mensaje que trajo este ministro del Señor y su número si un día tú le llamas para que ore y no puede contactarte ahí están los números de Excelencia Cristiana Televisión recuerda que este mensaje esta palabra que ha traído este ministro del Señor tú tienes que enseñársela por lo menos a 100 personas tienes que hacer correr esto si no te has suscrito ahí está tu plataforma este es el momento de suscribirte para que reciba siempre esta rica bendición que brota de aquí así que tira eso para afuera enseñaselo a tu familia a los hermanos de la iglesia compártelo gloria al nombre del Señor y eso nos ayudará a nosotros a proclamar más el evangelio estuvo contigo tu hermano pastor Pedro Julio Feli quien te ama quien te quiere la paz del eterno te cubra a ti a tu familia hoy mañana y siempre como danos de la iglesia el nombre del Alliance es un rapaz se ha